Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Horario del partido Necaxa contra Toluca, donde ver el juego de la jornada 1 de la Liga AMX Apertura 2022. Este viernes 1 de julio inicia la jornada 1 del torneo Apertura 2022 de la Liga AMX con el partido Necaxa vs Toluca que aquí te decimos donde ver en vivo. Necaxa concluyó el pasado clausura 2022 en el noveno lugar de la tabla general, con 23 puntos, resultado que lo llevó a disputar el repechaje. Ahí, fue eliminado por el Cruz Azul, que lo derrotó en penales por 3 a 1. En el debut de la Apertura 2022, se medirán al Toluca, que cerró en el lugar 15 con solo 19 unidades, razón que dejó al conjunto lejos de disputar la fiesta grande del fútbol mexicano. Para este certamen, el cuadro hidrocálido mantiene a Jaime Lozano como su director técnico, pues llegó el torneo pasado y logró calificar al repechaje el equipo. Ahora, el objetivo primordial será tener el pase directo a la liguilla. Por su parte, Toluca dejó en el cargo de entrenador a Ignacio Ambriz, y su directiva no escatimó en armarle un cuadro competitivo. No por nada es la plantilla que mejor se reforzó para encarar la competencia. Horario y donde ver en vivo el partido Necaxa vs Toluca. Fecha y hora. Viernes 1 de julio a las 7 horas tiempo del Centro de México en el Estadio Victoria. Transmisión del partido por 2DN y Azteca 7. Últimos antecedentes de este partido. Necaxa y Toluca se enfrentaron el pasado 4 de marzo en la jornada 9 del clausura 2022. Con victoria de 1 a 0 para los Diablos Rojos, el gol lo anotó Camilo Zambetso al minuto 2. En sus últimos cinco choques, los mexiquenses se han impuesto en dos ocasiones, por dos triunfos de los rayos y solo han registrado un empate. Toluca tiene la firme intención de pelear el campeonato de la liga y más con los refuerzos que pidió Ignacio Ambriz para jugar a su estilo. La llegada de Navarro y Meneses son muy importantes, pues ambos fueron parte fundamental en el título que consiguió Ambriz con el León hace año y medio.